¡Muy bien amigos! Pues aquí continuamos en Planeta 2013, ¿todo está bien? Bien, y continuamos con nuestra maestra Evelyn, que ahorita nos va a platicar sobre los protectores para cada uno de los signos del Zodíaco Chino. Bien, ella también nos trajo una foto para que ustedes puedan ver en grande, más o menos lo que también trajo aquí físicamente. Si gustas, comenzamos por signo. Claro que sí, me parece muy bien. Muy bien, este, es la rata. La rata, ¿sí? Comenzamos con nuestra ratita, que es uno de los signos que están muy favorecidos en este año. ¡Ay, qué bueno! Que les va a ir muy bien a nuestras ratas. Claro que sí, están muy bien aspectados, ya que tienen la estrella de riqueza visitándolas. ¡Ay, perfecto! Sí, entonces va a haber riqueza para las ratas, pero siempre con sus precauciones, que no platiquen sus proyectos, que sepan mantenerse calladas, ya que luego les gana la emoción y platican sus proyectos. Ok. Y es cuando se caen. Entonces yo les recomiendo que traigan su amuleto de los cinco elementos, que aquí lo tenemos. Es como el amuleto que están viendo ustedes ahí en pantalla. Dime una cosa, este amuleto, por ejemplo, ahorita pensando realmente en mi esposo, yo le digo, pues, cárgate este, me va a decir, ¡ay, mija! Este, creo que no va a ser posible. ¿Podría ser la estampita de que imprimo yo esa foto y se puede o tiene que ser así física? Yo sí se los recomiendo que sea físicamente sus amuletos, ya que son personales, ustedes le van a impregnar su energía y lo van a tener con ustedes. Los va a proteger. O sea, que escondidito, pero lo traiga con él. Escondidito, sí, ¿no? Por eso de aquello de la vanidad del hombre. Sí, sí, sí. En su cartera, en su pantalón, donde quiera. Donde quiera, pero que lo traiga. Ok. Es que este particularmente creo que es de los más grandecitos. Sí, realmente son pequeños para que no se noten mucho. Ok. ¿Sí? Muy bien. De ahí seguimos con nuestro signo buey. El signo buey. Ajá. Ajá. Que a él se le recomienda traer un pellao con la flama. No lo traigo físicamente, pero lo tenemos en pantalla. Ok. Y esto también los va a ayudar a los buey a equilibrar, ya que tienen un año poco complejo de que van a querer tomar muchas decisiones a la vez de estoy en mi casa o no estoy. Estudio o no estudio. Ok. Sí. Digamos que es un año para tomar una decisión correcta. Correcto. Y el pillao te ayudó. Y el pillao te ayudó. Lo va a ayudar, trae la espada flamífera para que quite todos los obstáculos que se le presentan. Ok. Sí, ya que es uno de los, se llama que es el saipú porque hace choque con la cabra. Ok. Sí, entonces el pillao es como un leoncito, como un perrito. Es un pequeño, sí. Un león chino pequeño. Ok. Y trae su espada. Ok. Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro signo tenemos? De ahí tenemos a nuestro signo tigre que le va a ir excelentemente bien a nuestros signos tigres. Ya vienen saliendo de una racha también un poco desequalibrada. Ahorita van a estar muy bien. Él se le recomienda traer el llavero del chilín. ¿Sí? Así va, llavero del chilín. Sí. Bueno, y dime una cosa. Esto, pues, ustedes que trabajan con esto es muy fácil, pero uno, uno normal. ¿A dónde va y dice, o sea, no voy al súper y digo, denme mi llavero del chilín. Claro que sí. Bueno, yo les recomiendo que visiten mi página de Face, que si gustan encargar su amuleto, yo con gusto se los puedo llevar al lugar o que vayan y visiten el barrio chino, la tienda de Dolores 4. Ahí van a encontrar todos los amuletos, todas las curas para su casa. Ahí las van a encontrar. Muy bien. En Dolores 4, en el barrio chino, ahí pueden encontrar o con la maestra Evelyn que pues si va a su casa, pues de una vez que les haga una armonización, yo creo. Muy bien. Que le ofrecen con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué otro signo es? De ahí seguimos con lo que es nuestro. Ay, bueno, pero sí dijimos cuál era el del tigre. Sí, dijimos que era el chilín. Ah, el chilín. Sí, que le va a ayudar porque ya que trae, trae buen aspecto el tigre, nada más que tiene que cuidar sus palabras, porque a veces el tigre ya tiene poder y tiende a agredir. Ok. Entonces va a querer como que pasar encima de la gente, entonces medirse, medirse, porque va a tener mucho poder. Ok. Y más las mujeres. Muy bien. Sí. De ahí seguimos con nuestro dragón. Ah, sigue el dragón, muy bien. Sí, que a él se le recomienda traer los tres sabios, ya que también están ahorita aún, podríamos decir, bajos de pilas. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque ya le toca descansar. O sea, el año como que he hecho de reflexiones, ¿sí? Para que el otro año lo vuelva a impulsar. Ok, digamos que este casi casi es como año sabático. Es un año sabático en el de que tengo que pensar, tengo que trabajar en mi yo interior, porque a veces los dragones son egoístas. Ok. Sí, y se les olvida agradecer. Bueno, pero a ver, dime, ahorita que por ejemplo dijimos eso, este es un año sabático para el dragón, pero pues el dragón también va a comer diario, va, tiene que pagar la colegiatura. Claro que sí. Este, eso no implica que no tenga las posibilidades de tener todos los recursos. Sí, no, no implica, nada más que tengo que trabajar ahora. Más en tu interior. Sí. Ok. Los dragones, y para ellos son los tres sabios. Ok. De ahí tenemos a nuestra querida serpiente, que es otro de los signos que están muy bien aspectados, y a ella se le recomienda traer la piña dorada. Ay, qué distoso. Y esa es este... La piña dorada para los chinos simboliza riqueza, éxito, prosperidad, toda la abundancia conmigo, todo lo mejor la serpiente lo tiene que aprovechar este año. Muy bien. Así es que las serpientitas a trabajar, ¿sí? Y es un año para que se casen ellas. Les marca mucho el romance a las serpientes. Chicas, yo aquí a ustedes me ponía a mí prendedor de piña. Claro que sí. De ahí seguimos con lo que es el caballo, que es uno de los signos que está bien aspectado, pero como lo visita la estrella de los robos, tiene que cuidarse de ese aspecto, o sea, de no firmar contratos, o sea, leer las letras pequeñas súper bien, 20 veces, antes de firmar, ¿sí? Ok. Porque está mucho a los robos. Así es que... Pero de alguna manera si traigo, bueno, si traigo mi protección, pero también si traigo mi protección mental, ¿no? Mental, claro que sí. O sea, es bien importante que digamos... Bueno, yo todas las veces en los programas les digo que no les cedan su poder a las cosas. O sea, realmente si esto si bien trae una energía que me va a ayudar, pero no dependo de eso, ¿no? Va a aminorar la situación. Así es. Va a aminorar. Yo siempre hago un ejercicio en la mañana que les comparto, es que me paro muy temprano y ya empiezo a crear mi día. Y en mi calendario voy y escribo en el día que vivo, mi día está perfecto, mi día está feliz, este, yo soy uno con la... Con la divinidad. Con la divinidad. Y preparo mi día. Ok. Sí, entonces esto es aminorar la situación. Muy bien. ¿Sí? Ajá. De ahí seguimos, ya dijimos el caballo, nuestra amadísima cabra, que también va a andar muy sensible, va a sentir que nadie la quiere, que nadie la comprende. Va a estar con poder, pero nadie la comprende. Ajá, ok. ¿Sí? Es cierto, el otro día alguien me comentaba que cuando tú dices, ay, bueno, pues yo soy cabra y este es el año de la cabra, me va a ir súper bien, ¿a veces no es tan cierto? No, no es tan cierto, ya que se dice en China que cuando tú naces en tu signo de ese año, ofendes a la negra por nacer en ese año. Ah, ¿qué caray? Sí. Entonces así como que, ¿por qué naciste en el año que yo nací? Ah, muy bien. Sí, pero las cabras son muy nobles, ¿sí? Muy nobles son las cabras, pues son uno de los signos más confiables en los que tú puedes llorar y decir, y no va a salir de allá nada. O sea, un amigo cabra es maravilloso. Es maravilloso un amigo cabra. No va a soltar tus secretos. No va a soltar tus secretos. Muy bien. Sí. Pero son muy orgullosos. Uy, qué le canción. Muy bien. Y de ahí seguimos, ah, y a la cabra se les recomienda, se me fue. No veo. Pues traigo aquí lo que me... A ver, permítanme. Si no, ahorita lo decimos. Aquí está. La cabra es un caballo. Es un caballo de la victoria, ya que la visita la estrella nueve. Ok. Que es del poder, éxito, fama, reconocimiento, todo lo mejor. Se podría decir que va a tener un estatus, pero se va a sentir que nadie la quiere. Muy bien. Sí. Ok. De ahí seguimos con lo que es el mono, que también es uno de los animales que debe tener un poquito de cuidado. Y a él se le recomienda traer su llavero azul con el rinoceronte, ¿sí? Este, ahora que me mandaste imágenes, generalmente yo estuve también consultando en Feng Shui para que no me agarrar hasta en... De barco, este, casi siempre el rinoceronte viene con un elefante, ¿es válido o lo separamos? Es válido porque ya que como animal no puedes pasar encima de ellos tú. Son animales muy grandes, muy fuertes, y ellos dicen, bueno, benzo, ¿no? Pero si tú puedes traer nada más tu rino, excelente. Ok. Ajá, en estampitas si quieres, ese sí. Ajá. Muy bien. Traelo en una estampita y lo metes ahí. Ok. También se los recomiendo mucho para protección de sus carros, hay unas calcomanías que los pegas y son excelentes. O sea, tu carro va a pasar desapercibido. Perfecto. Igual que un pillango. Sí, para protecciones de carro. Ok. Sí. Muy bien. Y ahí seguimos el mono, el gallo, que el gallo también tiene que guardar un poco de bajo perfil ya que le cae la estrella cinco amarilla. ¿Eso qué significa en cristiano? La cinco amarilla nada más la manejaba el emperador, ¿sí? Se dicen que es, no todos pueden lidiar con esa energía de esa estrella cinco, por eso es que es el Tao y siempre está en el centro. Ahora visita la casa del gallo, ¿sí? Entonces, como el gallo es metal y ella es tierra, ella alimenta al gallo, y el gallo por lo cual tiende a ser agresivo, ¿sí? Ok. O sea, es el primero que está diciéndote, o sea, si se encuentran con un signo gallo lo van a notar porque siempre están alegando hasta porque la mosca pasó, ¿sí? Entonces, se les recomienda a ellos traer... En el gallo tenemos... es que no alcanzamos a ver muchachos, pero aquí dice que es un tigarba. Un tigarba que trae este... Es como un estandarte. Es un estandarte de la victoria. Ajá. ¿Y un pillado, creo? No, es un rulli. Es un rulli pequeño que también ocupaban antes, lo que les da mucho poder a los gallos también. Esa es su protección para ellos y también es un año en donde van a encontrar el romance. Ah, bueno. Sí, así es que... Y van a tener dinero, a pesar de que todos los gallos van a tener dinero, ¿sí? O sea, con dificultades, pero van a tener dinero. Ok. Sí, para que también se administren bien, ¿sí? Bueno, realmente este es un año que ya lo vimos desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista numerológico. Es un año que sí te invita a administrarte bien, que si bien vas a tener la fortuna de poder generar ese dinero, sí tienes que tener un equilibrio y una buena administración. Para que siga, este... Fluyendo. Fluyendo. Claro que sí. La madera allí representa esa plantita que tú vas regando poco a poco, ¿no? O sea, cada tercer día vas regando tu planta, pero no crece tan rápido como tú quisieras. Pues es que es un año lento, pero seguro. Ok. Sí, lento, pero seguro. Muy bien. O sea, de que va a haber, va a haber. Entonces, la paciencia de Hopp, muchas. Sí, sí. Muy bien. De ahí seguimos con nuestro signo perro. Muy bien. Que a él se le recomienda traer el Omnahum con su flor de loto, ya que es uno de los signos también que va a estar bien aspectado. Sí. Ay, qué bueno. El año pasado los perros también estuvieron muy bien aspectados y no han perdido esa racha. Vienen todavía. Ok. Van a ser también muy encantadores. Los perros son también personas muy nobles, ¿sí? Entonces, pero no se puede confiar tanto en ellos. Son nobles, pero con reservas. Ok. ¿Sí? Y de ahí tenemos a lo que es, por último, nuestro signo cerdito, que es una de las tres armonías que les va a ir perfectamente también. Muy bien. ¿Sí? Entonces, al cerdito, si puede cargar su cabra y puede cargar un conejo, le va a ayudar a equilibrar muy bien. ¿Sí? Ok. Aparte de su amuleto también del año. Muy bien. Ajá. Que es el Fu. Ok. ¿Sí? Es el símbolo Fu. Sí. Sí, sí. Ajá. También les va a ayudar. ¿Sí? El Fu también siempre debe estar en la puerta de tu casa. Ok. ¿Y ese lo puede uno pintar o en una estampita? En una estampita, lo bajas de internet, lo imprimes y el 19 de febrero o el 18 por la tarde es lo primero que vas a llegar a poner a tu puerta. El símbolo Fu. Bueno. Y, este, nos saltamos pues mi signo. Ay, perdón. Que es el conejo. Perdón. ¿Cómo que necesito? El conejo no necesita realmente mucho tampoco, al igual que el cerdo, porque hacen una armonía junto con la cabra. ¿Sí? O sea, ¿qué somos los amiguis amiguis? Son los amiguis amiguis de échame la mano y te la va a echar, ¿no? Ok. Pues eso son las armonías, pero aún así tienen que traer su espada flamífera porque también los conejos son mucho de, híjoles, como que sí lo hago, lo pienso, este, y ya no lo hice. O ya llegó otra persona y ya lo hizo por ti. Ok. Entonces, pues toda flamífera que te ayude para abrirte todos los caminos. Muy bien. Muy bien. Con esto digamos que terminamos las protecciones de los signos. Entonces, nada más como un resumen. Tú sugieres que la protección sí sea protección física, así como esta. Pero en no poderse, digo, no tengo idea de cuánto es el costo de una protección, pero de no poderse, ayudaría en algo traer, aunque sea la estampita. Ayudaría en algo ya que, como tú dices, primero está mi mentalidad. Así es. Y el subconsciente realmente no reconoce si es físico o no. Ajá. Con que yo sepa que esa persona me está cuidando o esa... Aquello en lo que yo deposito mi confianza, me voy a sentir protegida. Sí, pero muchas gentes, ahora sí, como se dice el dicho, los mexicanos necesitamos ver. Ah, sí. Para creer. Ajá. Ok. Entonces, si yo no lo tengo visible en mi mano, no lo voy a captar. Muy bien. Entonces, ojalá puedan, los invito. Entonces, si nos dices, por favor, tu página. Claro que sí, mi página está en las redes sociales, es Evelyn Ramírez Guillén, ahí me encuentran, ahí les puedo contestar todas sus preguntas, sugerencias, claro. ¿También vas a hacer estudios en las casas? Sí, también se armonizan las casas, sí. Si hay personas que ya tienen su estudio, por decir que ya saben qué periodo rica es su casa, nada más es irles a hacer la protección anual. Ok. Sí, una revisión anual de su casa. Muy bien. También tengo los estudios de cuatro pilares, que es como tu carta astrológica. Ok, ¿de la casa o de ti? De ti. Ah, ok. Sí. De su carta astrológica. Muy bien, entonces en el Face, en Evelyn Ramírez Guillén. Muy bien, ahí la podemos encontrar. Y ustedes saben que nosotros pues estamos en la página web todoestabien.com.mx, en el Twitter, arroba todoestabien1. Y en el Face, todo está bien. Esta vez les quiero recordar que el 21 de febrero está la certificación para todos aquellos que tomaron el curso número uno de Oráculo con Ángeles. El 21 de febrero es nuestra certificación para que también tú como terapeuta ya puedas utilizar esta herramienta de una manera profesional. Bien, agradecemos la presencia de Mayri y todo lo que hace con nosotros en producción, a nuestro director del canal, a Gerardo Zahí. Y te espero la próxima semana con algo muy interesante. Recuerda, todas tus preguntas serán contestadas. Y todo aquello que tú quieras ver en Todo Está Bien, nosotros somos oídos y queremos ayudarte a sentir bien, porque estamos conscientes de que cuando tú estás bien, todo está bien. Hasta la próxima.